Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclifo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales. Y mire usted el gestazo de Jonas Vigengar hoy con la camisa de los puntos azules, el hombre líder de la montaña. Y ya estamos aquí en territorio ibérico para contarles hoy lo sucedido en la etapa 14, el gran resumen de la decimacuarta jornada de la Vuelta a España en la Ronda Ibérica que hoy sale de territorio francés, sí señor, así es. Tendremos recorrido por territorio galo con el liderato de la norteamericana Seth Goss a 1'37, un Jumbo, Primo Rogli a 1'44, otro Jumbo, Jonas Vigengar y después cuatro españoles, Ayuso, Masol, Irlanda hasta el séptimo lugar a más de cuatro minutos, el mejor colombiano, Buitrago, 15 a 12, 32, Rubio, 17 a 17 minutos, 22 segundos en la clasificación general individual. Y así arrancamos con el líder de la montaña, el líder de la general, el líder de los jóvenes que hoy es Juan Ayuso sucediendo a Renko Benepulque, ayer pues con la derrota, la pérdida de 27 minutos quedó por fuera de la lucha de la general y ese deber de allí es Caden Grob que usted lo van a ver ahí solamente, ahí en la partida porque hoy con esa jornada ardua de montaña seguramente llegará perdiendo muchísimo tiempo en el grupeto. Pero bueno, no es su terreno, así ha partido hoy la Vuelta a España sin novedad para Colombia, Egan Bernal con Sergio Higuita, con Rubio, con Buitrago, con Caicedo, todos los latinoamericanos allí con Fagundes presentes en esta partida de la etapa de hoy que salió desde Sauveter, de Iber, Francia, hasta Larra, Belagua. Hoy partimos de la tierra de uno de los ciclistas que está corriendo la Vuelta, Cyril Barté del equipo de El Burgos. Hoy tendremos cuatro puertos de montaña, dos de fuera de categoría, los dos primeros, el alto de Eusser y el alto de Larraud, y tendremos uno de tercera y el Larra, Belagua, de primera, casi 10 kilómetros, que va a ser el juez de la definición de la etapa en el día de hoy. Mis amigos de CostaCiclismo, gracias a todos por estar en la sintonía, dale like a este video, suscríbete ya a CostaCiclismo, recuerda activar la campanita de notificaciones, no se te olvide darle like al video si quieres hacerte miembro, quieres colaborar con este canal, que te aceptamos todas las propinas, lo que tú quieras aportar, puedes hacerte miembro, puedes dar un super chat, puedes dar un super gracias, te lo agradeceremos. Y aquí están los primeros intentos, señoras y señores, el hombre hoy que estuvo ardiendo hoy, Renko Venepul, parece que ayer no hubiese pasado nada con Renko, tenías la reserva de energía intacta, y desde los primeros de cambio, el ciclista de Bélgica se fue con todo a buscar la fuga del día, aquí con uno de los hombres del Movistar, después atento también saliendo con otro grupo de corredores, pero finalmente Renko coronó, logró meterse en la fuga del día, con una treintena de ciclistas, entre lo que se costaba su compañero de equipo, Mateo Catani, y nombres ilustres como Román Bardet, como Michael Stor, por aquello de que estaba luchando por la clasificación de la montaña, estaba sin Queen, del equipo de educación Ferris y Post, no había ningún latinoamericano, lamentablemente, el Jumbo metió a Jonathan Castroviejo, solamente dentro de los fugados, el Bora metió a Lennar Kanna también, que ha sido protagonista en esta edición de la Vuelta a España. Señoras y señores, en la subida al puerto de Oursel, ya la diferencia era de más de 3 minutos 13 segundos, el grupo encabezado por el corredor, o por la gente del UAE, que empezaba allí a tomar a algunos de los hombres que estaban en la fuga, que empezaron a descolgarse, Cagno, Oliveira, Fernández, Thor, Castroviejo, Queen, Van Itver, estaban dentro de los fugados, pero el paso en la fuga era de Renko y de su equipo, el Saudalcui, este que quería colocar muy bien al ciclista belga, que hoy también aspiraba a ser el líder de la clasificación de la montaña, Renko con todo, hoy amaneció, mejor dicho, Chicho encendido, el campeón nacional de Bélgica, el campeón mundial de la Crono, y el actual vigente campeón de la Vuelta a España, y pasa Renko por el puerto de montaña, se lleva los primeros 15 puntos, segundo, Bardet, tercero, Michael Storr, y con ese puntaje, Renko y Benepol, señoras y señores, se coloca solamente a un puntito de Jonas Víguegaard, está a punto de despojar a Víguegaard de la clasificación de la montaña, Michael Storr, 31 puntos, que está metido en la fuga, y también puede empezar a sumar en la clasificación de las pepas azules, en Francia son las pepas rojas, aquí son las pepas azules, 78 kilómetros para línea de meta, 25 segundos, y en el descenso, Renko se fue con todo, se llevó a rueda a Romain Bardet, que también le con las ofuró, por supuesto, un corredor importante del equipo del DCN, aspirante a ganar el Tour de Francia, claro que ya está un poco venido, a menos el hombre del DCN, aquí están los 2 a 61 de meta, más de 4 minutos y medio, en la fuga, López Caruso, Catanio, Carnos Fernández, Storr, Castroviejo, Quinn, Van Inbel, persiguen a Renko a minutos 08, el pelotón a 4 minutos 21 segundos, cuando estamos afrontando ya, el segundo puerto del día, el puerto del Arrao, Renko que se lo quiere llevar, mira usted, oiga que calor, a ver, mira el gestazo que hace Romain Bardet, con su compañero de fuga, Renko, allí son amigos, después serán rivales, en la definición de la etapa, gran gesto, del hombre de Francia, en los que persigue a Renko, empezó esto a digregarse, se queda el hombre del equipo del 3, también sufre, Lennan Khan, aquí está el grupeto, ahí va todavía Castroviejo, pedaleando, pedaleando el ciclista, ibérico al servicio de líneos, 55 kilómetros para línea de meta, 7.6 kilómetros para Coronales, el puerto de montaña, de fuera de categoría, siempre con Renko, Venepulsi, Renko suma, este puntaje, será el nuevo líder de la montaña, pero fíjese usted, Michael Stor, asaltado, del grupo que viene flotando, y atrás, movimiento, atención, Juan Ayuso, movió el cañaveral allí, el joven ciclista del UAE, responde, Primo Rogli, responde, Jonas Biggar, tiembla un poquito, Mikel Landa, se queda un poquito, Lidia Sercur recupera, nuevamente, aquí está Juan Ayuso, moviendo a ver el lote, a ver qué tienen, a ver si alguno está cansado, de la etapa, en el día de ayer, se viene Renko, con Román Valdés, a tres kilómetros, de este puerto, que ha resultado, bien interesante, las caras, de la gente del Boras, que ha llegado, con Emmanuel Boltzmann, apoyando allí, Alessandra Plasso, que trata, de aguantar, este grupo, está bastante reducido, el único de los nuestros, que sobrevive, Santiago Buitrago, ya se quedó, Egan Bernal, ya se quedó, Einer Rubio, mientras tanto, se viene Renko, con Román Valdés, a definir el puerto, me parece, que el francés, se le va a dejar, al belga, pasa Renko, Puerto de la Rau, se suma, 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 15 puntos más, y se pone de líder, sin embargo, Michael Storch, llega tercero, y también está luchando allí, por ese liderato, de la clasificación, de la montaña, el lote, pasa más de 6 minutos, si señor, así es, 6 minutos, 12 segundos, la diferencia, a casi 7, cuando estamos ya, en los últimos 20 kilómetros, Román Valdés, se llevó el sprint, Renko fue el segundo, el líder de esta clasificación, sigue siendo, el ciclista, australiano, Caden Gross, del equipo del Alpe, Sindu, con el 6, y ahora sí señores, estamos a punto, ya de iniciar, el puerto de la Rave, el agua, parece un trabalengua, pero así se llama, la diferencia, 7 minutos, 49 segundos, está a punto, de ser de 8 minutos, que recuperación de tiempo, de Renko y Benipur, será que le alcanza, para hacer otra etapa, si igual, cualquier cosa puede pasar, en el ciclismo, últimos 8 kilómetros, ya en pleno puerto, la diferencia, aumenta 8 minutos, 20 segundos, se viene el final, de la etapa, entre Renko y Román Valdés, van a definir todo, ahí está flotando también, el ciclista Michael Store, y un grupeto, de corredores, que no nos los muestran, definitivamente, 8 minutos, 15 segundos, mire la curva, todo el mundo, festejando con Landa, 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 pero Landa está allí, atención, viene Renko, se viene Renko, el ataque de Renko, a 3.8 kilómetros, de línea de meta, soltó a Román Valdés, lo que todo el mundo, estaba esperando, se quedó sin nada, Román Valdés, ante el ataque, furioso de Renko, buscando venganza, después de los 27 minutos, que perdió ayer, se viene Renko, viene por la etapa, se lo merece el hombre de Bélgica, desde que empezó esto, arrancó con todo, ahí está Renko, viene por 50 segundos, ya le tiene, a Román Valdés, atrás, en el grupo principal, algunas escaramuzas, de David de la Cruz, ya se quedó, Atila Walter, se queda también, hombre del Bahrain, cuando Renko se mete, en el último kilómetro, se viene a coronar, una etapota grande, impresionante, despojando a Jonas Vigegard, del liderato de la montaña, y aquí sumando más puntos, pasa Renko, impresionante Renko, que termina entre lágrimas, la celebración, una mezcla extraña, de alegría, de lágrimas, de desazón, de hombre, de lo que pasó ayer, qué barbaridad, hasta incluso, hombres de su equipo, lo abrazan allí, y lo va a abrazar también, Román Valdés, cuando llegue, en el final de la etapa, atención, en atrás, en el grupo principal, domina el Bahrain, no hubo ataques, hasta el momento, últimos, últimos dos kilómetros, para el grupo principal, cinco minutos, 58 segundos, van a llegar, con más de ocho minutos, aquí entran otro grupo, de corredores, entre ellos, Michael Store, que, bueno, creo que fue quinto, sexto, ya vamos a entregar las posiciones, de la etapa, en el día de hoy, se viene David de la Cruz, adelantándose al grupo, hombre, qué buena carrera, de David de la Cruz, pasa el grupo, a ocho minutos, 40 segundos, Renko, gana la etapa, cuatro, 13, 38, a minutos, 12, Román Bardet, a 6,33, el Linder, Van Itbel, del loto, Jonathan Castro, viejo del Ineos, a 6,35, buena etapa del español, Michael Store, a 7,24, David de la Cruz, con el lote, llegó a 8,21, el lote, a 8,22, ningún colombiano, entre los 18 primeros, de la clasificación, de la etapa, en el día de hoy, el mejor fue Santiago Buitrago, sin lugar a dudas, el hombre de Bogotá, del equipo del Bahrein, victorio, que se soltó ya, en la parte final, de la cuesta, el liderato, sigue siendo de set cost, a minuto 37, Roglic, Jonas Vigar, a minuto 44, todo igual, Juan Ayuso, a 2,37, Rimas, a 3,06, Seymar Soler, a 3,10, Mike Landa, a 4,12, Blasot, a 5,02, Kian Hüdebrot, a 5,30, y Almeida, a 8,39, que se recuperó, también, Almeida, de la pérdida de tiempo, que tuvo, ayer el ciclista portugués, anda enfermo, dicen por ahí, bueno, aquí me llega a las posiciones, de los colombianos, en la etapa, Huitrago, puesto 22, a 10 minutos, 5 segundos, el único, que es de los latinos, que no reseña, la etapa, de este día, domingo, Pamplona, Lecumberri, la última, de la segunda semana, montaña, pero suavecita, de puerto de tercera, 2 de segunda, que se sube dos veces, el puerto de segunda, y llegaremos, sobre 159 kilómetros, mis amigos, de Costa Ciclismo, gracias a todos, por la sintonía, muy amables, dale like al vídeo, suscríbete ya, Costa Ciclismo, te voy a dejar, con este vídeo, de Bernal, y Daniel Martínez, porque Martínez, se fue de líneos, aquí los cuenta todo, le vamos, a dejar esta información, en la parte superior izquierda, ya nos vemos. Gracias.